Vamos a conocer las condiciones del tiempo para este fin de semana. Se nos comenta que se esperan temperaturas frías, temperaturas frías este fin de semana. La entrada de un frente frío 25 que está en la frontera, ya para en la tarde va a estar en todo el estado. Nos va a crear un descenso marcado en las temperaturas, ya que se está asociando a una corriente en chorro y a una baja presión fría, procedente también de allá de Baja California. Y entre los tres sistemas van a formar el fenómeno de posibilidades de lluvia, llovizna y para la sierra alta de agua nieve y nieve. Esto es para hoy en la noche y el sábado, únicamente las 48 horas siguientes. Ya para el domingo empieza a despejarse. Por otro lado, pues vientos van a ser ligeros, son de 20 a 30 kilómetros por hora. Y las temperaturas y el descenso, vuelvo a decirlo, es un descenso marcado. Hay que informarle a la población, a todas las personas, porque va a ser mucho frío este fin de semana.